Música Todo lo que quiero que no sepas está escrito en una carta y la carta está encerrada en el cinto de la piel Nunca quise el sueño, pero todo lo que tengo es mi deseo estar dentro de los cielos y a la vez tocar el cielo con la punta de los cielos y tendrás que venir a buscarme Aonde vas, aonde vas, toda la vida esperándote Yo ya sé que no me salen con poca indiferencia pero no tengo paciencia y a lo mismo quiero estar en otra parte Música Ha caído ya este domingo que te diciendo son extrañas sensaciones que habrán perdido el tiempo y cuando hay tu pasión y cuando hay tu pasión y tendrás que venir a buscarme I don't know what, I don't know what, oh I know, I don't know I don't know what, oh I know, I don't know